Lo que antes era muy entretenido, por lo menos en mi humilde opinión, lo que antes era muy entretenido y muy divertido, al navegar en Instagram o en Facebook o en los canales habituales de la red, se ha convertido en algo problemático. Mire, esta mañana entré a Instagram y uno tras otro los vídeos y los anuncios eran de cómo hacer dinero, y cómo hacer dinero, y cómo hacer dinero, y que no te estafen, y que no te prometan humo, y que cómo es posible que no ganes 60 mil dólares mensuales, cómo es posible que no cobras mil dólares por minuto. Perdonen, pero yo creo que están equivocados. O sea, mil dólares en este momento son 17 mil, 18 mil pesos mensuales, que yo creo que eso es lo que gana cualquier persona que trabaja, normal, si no es un sueldazo, pero tampoco es el mínimo, es por lo menos lo doble del mínimo. Pero lo que me sorprende es la cantidad de anuncios que hay, diciéndonos que tendríamos estar ganando muchísimos dólares, que no lo hacemos porque no queremos, y nos muestran los ponentes de estos temas, nos muestran que ellos viven una vida de jeques, de jeques de Arabia, viajes, aviones, jets privados, edificios enormes, playas. Entonces, ¿será cierto? No es que me importe, la verdad es que no tengo pensado tratar de imitar esa vida. Escucho lo que dicen, obviamente todos tienen, todos tienen una porción de razonamiento que vale la pena revisar, y eso es lo que hago. Pero lo que me parece verdaderamente mal, es que traten de inducirnos a hacer algo, a través de imágenes, tanto verbales como visuales, que son falsas, que no es cierto. ¿De verdad usted creería que es muy fácil ganar 100 mil pesos mensuales? ¿De verdad cree que es muy muy fácil? Vamos, si yo quisiera, ¿qué quiere usted vender para ganar 100 mil pesos? Ganar 100 mil pesos mensuales, vendiendo algo. O sea, tendría que vender algo que le dejara mil pesos por pieza, y vender 100 piezas al mes, y mil pesos de ganancia por algo, pues es que está usted vendiendo quizás relojes, relojes, alhajas, o algo así, y tendría usted que estar vendiendo 100 de esas piezas al mes. De esa forma, no veo por qué tendríamos que estar escuchando y atendiendo este tipo de sugerencias, que además siempre terminan diciendo que te van a dar un seminario, una clase gratuita, donde te van a enseñar cuánto o cómo hacerlo, y al final, no sé, no he entrado, pero yo creo que al final te van a vender algo. Es decir, porque si te están enseñando a ganar 100 mil pesos mensuales, es porque a ti te van a cobrar para que quien te va a enseñar, sí gane los 100 mil pesos mensuales. Me gustaría saber si ustedes han tenido experiencias con este tipo de anuncios que aparecen en la red, si han tomado esos cursos, si han asistido a esas reuniones, me gustaría saber qué ha pasado, si realmente funciona así. Tengo mis muy serias dudas, pero son dudas mías. Yo no me atrevo a decir que no sea cierto, probablemente sí sea cierto, pero también probablemente no sea cierto. Por eso les pido a ustedes, amigas y amigos de Estilocracia y Estilocatas, si han tenido experiencia en este tipo de atender esas invitaciones a participar en reuniones o en conferencias, cuéntenme si de veras han sido tan eficaces, porque yo no he asistido en ninguna y me gustaría conocer las experiencias de ustedes, si es que las han tenido. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia y le voy a pedir que si le ha gustado este video, le ponga un corazoncito y lo difunda con sus amistades y si puede y le parece bien a usted, suscríbase al canal en YouTube, nos daría un gran favor.